Música Tengo una mala noticia No fue de casualidad Eso quería que nos pasara Y tu y tu Lo dejaste pasar Quiero que me perdones Y no me pidas perdón Donde niegues que me buscas Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Tiembla la nalgota Tiembla la nalgota Tiembla la nalgota Tiembla la nalgota Tiembla la nalgota